Bueno, a ver, desde la Defensoría del Pueblo estamos intentando conectarnos con todas las oficinas municipales de defensa del consumidor, de hecho con la oficina de San Martín, firmamos hace 15 días más o menos un convenio de colaboración, la idea es hacer lo mismo en breve acá en Mercedes, pero fundamentalmente intercambiar experiencias y llevar adelante algunas ideas que tienen que ver con un observatorio de precios, que tienen que ver con el control de precios cuidados y con las distintas políticas de defensa del consumidor, donde hay temas que a veces excede a la oficina municipal y desde la Defensoría Provincial podemos colaborar en tramitar, en impulsar o llegado el momento hasta en algunos temas podemos llegar a hacer una presentación judicial. Esta es la idea, esta es como una primer charla, pero estamos tratando de acercarnos a la mayor cantidad de oficinas municipales, brindando toda nuestra colaboración para el mejor funcionamiento. En el caso de San Martín, ¿qué le ha significado? En el caso de San Martín, también en base al convenio, la idea es avanzar no solamente en la judicialización, sino también en la capacitación y formación del equipo de trabajo de cada una de las oficinas, en el caso nuestro en San Martín de Defensa del Consumidor, y también paralelamente trabajar en conjunto con diferentes OMIC, nosotros llevamos en San Martín un reglamento de índices de precios al consumidor, ya desde el año pasado, y la idea es profundizar estos controles en la OMIC de la Provincia de Buenos Aires, porque entendemos que las OMIC son las que están más cerca del vecino, y son las que tienen que estar capacitadas para recibir no solamente las denuncias, sino también para aplicar sanciones en el momento que tengan que aplicarse en el marco normativo de la Ley de Defensa del Consumidor. En el caso de Mercedes, uno ha podido observar desde hace bastante tiempo, ¿cómo ha sido una importante herramienta para el vecino que cree que realmente las estadísticas lo marcan? ¿Esto se da también en otro distrito de la Provincia de Buenos Aires? A ver, las oficinas municipales, tal cual decía Adrián, son una herramienta fundamental para los consumidores, por la cercanía, por la posibilidad, vos pensás que antes había que irse a Ciudad de Buenos Aires, o había que ir a la Ciudad de La Plata para hacer un reclamo. Hoy tenés la posibilidad de hacer el reclamo en tu distrito, la posibilidad de encontrar una solución y a veces te va a aplicar una sanción. Como en todo, hay lugares donde funcionan muy bien, hay lugares donde están iniciándose, y hay lugares donde funcionan más o menos. La idea, como te decía, desde la Defensoría es aprovechar las buenas experiencias, como es la de San Martín, como es la de Mercedes, como otras que hay en la provincia, y con ellas tratar de colaborar en el resto de los municipios. Y no nos olvidemos que todavía hay más o menos 30 municipios en la provincia que no tienen oficina municipal. Entonces, la idea de la Defensoría también es cómo generamos tareas conjuntas de difusión para que todos los intendentes entiendan la importancia de contar con esta herramienta. Hoy, defender a los consumidores es defender al débil, es defender al vulnerable, es defender al que recibe toda la información, toda la publicidad, y muchas veces sus derechos son violados. Derechos que están protegidos por la Constitución, por las leyes, pero que muchas veces las empresas hacen lo que quieren. Bueno, las oficinas municipales, la Defensoría del Pueblo, son los ámbitos que permiten evitar esas violaciones y repararlas, además. Porque no solo hay que evitar que violen tu derecho, sino que además, una vez que fueron violados, que sean reparados y lograr las compensaciones necesarias. Recién hablaba de un observatorio de precios. ¿Cómo lo han podido articular, desarrollar? La idea es 30 productos básicos de la canasta que cualquier vecino pueda tener acceso. El reglamento consiste en esos 30 productos, reglarlos en distintos autoservicios, supermercados o hipermercados de la localidad, y hacer un comparativo de la evolución de esos precios cada 3 meses. Nosotros llevamos eso adelante desde el año pasado, y hoy vamos a hacer un análisis de, por lo menos en San Martín, cómo fue la evolución de los precios durante enero, febrero y marzo de este año. La idea es tener una realidad aproximada de lo que está pasando a nivel de consumo, la gente cómo toma sus decisiones, y en este informe lo que nosotros detectamos es que obviamente el consumo bajó, algunos precios no siguieron subiendo, sino que se detuvieron, pero precisamente porque obviamente la gente no tiene capacidad de poder adquirirlo o poder consumirlo. La idea es poder trabajarlo también en conjunto con la Defensoría y con la Municipalidad de Mercedes, y poderte un análisis del comportamiento del ciudadano, del consumidor, del usuario, para adquirir estos productos, porque la realidad es que la economía termina golpeando al usuario, al consumidor, a la familia, y eso hace que obviamente el consumo se retraiga, y que a veces los precios también llevados adelante por la inflación generen que cada vez nosotros tengamos menos plata en el bolsillo. Bueno, la idea es poder informarle a la gente cuáles son los ámbitos o los ambientes de consumo, cómo hay que elegir, qué lugar está más caro, qué lugar está más barato, para poder tener una decisión y poder elegir inteligentemente también.